Te vi entrar por la puerta Me dejaste con la boca abierta Caminaste por mi lado Y yo quería entregarme a ti Imaginar Anticipar Acariciar Tus ojos, tu boca Me vuelve loca, loca Te lío, te digo ¿Quieres hacerte mío? Ven y siéntate conmigo Cuéntame Todos tus motivos Que cuando la noche Se haya ido en mis brazos Vas a haber caído Imaginar Imaginar Anticipar Acariciar Tus ojos, tu boca Me vuelve loca, loca Que lío, te digo ¿Quieres hacerte mío? Imaginar Anticipar Anticipar Acariciar Tus ojos, tu boca Me vuelve loca, loca Que lío, te digo ¿Quieres hacerte mío? Tus ojos, tu boca Me vuelve loca, loca Él y yo, te digo ¿Quieres hacerte mío? No me mires, me conoces Labios Que me atacan sin besarme Y yo, supe Y yo, supe que eras Un hombre diferente Porque, me matas Con ser un poco sonriente Imaginar Anticipar Acariciar Tus ojos, tu boca Me vuelve loca, loca Que lío, te digo ¿Quieres hacerte mío? Tus ojos, tu boca Me vuelve loca, loca Que lío, te digo ¿Quieres hacerte mío?